Hola que tal a todos nuestros seguidores de Generales TV, aquí estamos con el segunda base de Generales de Durango Moisés Gutiérrez, Moisés pues bienvenido, bienvenido aquí a esta entrevista Moisés como te has sentido ya con esta playera ya en esta temporada Pues bueno principalmente muy contento, contento con las oportunidades que me vino la directiva y el cuerpo técnico Y pues bueno también muy a gusto con mis compañeros, ya tenía la oportunidad de conocer a varios Y pues a los que no los he estado conociendo y pues es un muy buen grupo, gracias Moisés como que pedías a gritos una oportunidad de que te dejaron jugar Bueno si, ya hay varios compañeros que están ahí en la organización de Monterrey Que pues yo creo que estamos listos para jugar más seguido Y bueno gracias a Dios se me presentó la oportunidad a mí y pues bueno la he estado aprovechando todo el mundo Venir en un cambio que involucra pues uno de los de las figuras del béisbol mexicano, eso no te trajo a ti ninguna presión Bueno más que presión yo creo que es como una motivación para mí Yo sabía que él había dejado un hueco ahí en Durango Y pues bueno yo tratando de hacer mi trabajo y tratando de ayudar siempre a conseguir victorias Que era lo que necesitábamos Pues ya se ha escuchado que eres de los que más trabajan en el entrenamiento ¿Es parte del éxito? Bueno si yo creo que si, sin duda alguna pues nuestro físico es nuestra herramienta principal Pues bueno mientras mejor las tengas cuidadas o trabajadas pues sin duda alguna se va a demostrar en el término del juego Oye hablando de la familia, un viernes de familia que tiene algo que ver con Italia Bueno el apellido Molgado tuvimos un apellido así, es de Italia pero pues yo la verdad nunca he ido para allá Pero si es descendencia también Bueno pero en algún momento donde pudieran agarrar con la selección de Italia Bueno imagínate que bueno que pudiera jugar un plazo con un viernes ¿Por qué prefieres? ¿México o Italia? Ah no mexicano, yo soy 100% mexicano Bueno oye y este y de Italia que te gusta pues la pizza, el empaguete Eh sin duda alguna la comida italiana me gusta mucho Este la lasaña, la pizza son una de mis comidas favoritas Aunque no se lleva con el gimnasio ¿no? No, no sin duda alguna es algo muy muy contraproducente para las grasas y todo eso Oye ¿Qué significa el nuevo en tu vida? Yo creo que significa todo ¿no? Este aparte de mi familia pues ahorita estoy pasando por una etapa en la que lo disfruto todos los días Este sin duda alguna es un privilegio jugar béisbol, hacer lo que te gusta y pues bueno yo creo que eso es lo principal para mi ¿Cómo ves el futuro de estos generales? Eh bueno sin duda alguna los dueños han hablado muchas cosas buenas Este se ve que tienen ganas y que les gusta el béisbol que es lo principal Y pues bueno yo creo que es un proyecto que va a tomar tiempo Pero yo creo que el trabajo de ellos y de nosotros también reflejado en el terreno de juego va a ser un equipo muy competitivo ¿Cómo dices ahora en la actualidad el pelotero tiene que jugar varias posiciones y tu lo puedes hacer? O sea dinos en que posiciones puedes jugar Eh bueno a mi me gusta este sobre todo segunda base en lo que es donde he jugado ahorita Este también no juego tercera, no juego short y pues también cuando se exige también puedo jugar fielder Y yo creo que esto es mejor para un pelotero mientras más posiciones puedas jugar pues eres más valioso en el equipo Así es, bueno pues aquí está con nosotros Moisés Gutiérrez Uno de los peloteros estelares que tenemos en general de Durango y que no lo deje de seguir en la próxima temporada Muchas gracias ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!